Ya está aquí de nuevo el Clásico y tenía ganas de hacer un vídeo analizando un poquito las claves tácticas de lo que puede ser el encuentro entre Barça y Real Madrid. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a detenernos obviamente en el Clásico, ese gran partido que van a jugar FC Barcelona y Real Madrid, un partido importante, un partido que siempre está señalado en el calendario y yo quiero detenerme precisamente a analizar algunos datos, algunas cuestiones tácticas que me parecen reseñables y algunos puntos clave que hay que tener en cuenta para entender por dónde pueden ir los tiros en un partido entre dos equipos que llegan bastante estables, tanto en Champions como en Liga están teniendo muy buen rendimiento, cada uno de ellos tiene ciertas características que están haciendo ver que como está diciendo Bazón en los últimos promocionales de este partido, es un clásico de nueva generación en el que hay muchas caras nuevas, muchos jugadores que también están pendientes sobre todo de lo que puede ser el futuro tanto en Real Madrid como en FC Barcelona y me parece interesante destacar esto precisamente para intentar entender un poquito mejor, disfrutar también mejor el partido, sabiendo dónde pueden estar los puntos clave de uno y otro equipo y sobre todo cómo pueden conjuntar en un partido tan importante y tan trascendental como siempre lo es un clásico, así que vamos a hablar un poquito de todo ello, no sin antes recomendaros y pediros que si no os habéis suscrito ya al canal podéis hacerlo, es dar al botoncito de suscribir, es completamente gratis, a mí me ayudáis a que esta comunidad se haga cada vez más grande, hemos superado los 3.000 suscriptores hace relativamente poco, la verdad es que estoy muy contento con vuestro seguimiento, con vuestro apoyo, pero bueno, como siempre os pido que os suscribáis si no lo hacéis ya, porque sé que muchos veis los vídeos pero no os suscribís, dadle like al vídeo y compartidlo con quien creáis que le pueda interesar y por supuesto si queréis dejar algún comentario sois bienvenidos, pero vamos allá con el vídeo, vamos allá con esas claves, he querido de primeras hacer un resumen de los últimos partidos que ha jugado tanto FC Barcelona como Real Madrid, en el recuerdo seguramente estará ese último partido, un partido de copa en el que el Barça cayó derrotado 0-4 contra el Real Madrid, un partido duro, un partido que respondía a una victoria culé precisamente en el Bernabéu, en ese partido de ida de copa, recordaréis que el global fue 1-4, el Barça no pudo con el Real Madrid en este sentido, el Real Madrid además acabó ganando la Copa del Rey y los últimos encuentros de liga en esa temporada 2022-2023 se los reparten, el de ida que es al que correspondería a este primer partido que se va a jugar mañana, lo ganó el Real Madrid en el Santiago Bernabéu 3-1 y el de vuelta lo ganó el FC Barcelona precisamente en el Camp Nou, último clásico del Camp Nou y probablemente de los últimos que veremos en bastante tiempo, hasta 2025 probablemente no veamos un clásico de nuevo en el Camp Nou, cosa que vimos precisamente en ese partido de copa también, aunque no sea un clásico liguero. También en esa Supercopa de 2022-2023 en la que el FC Barcelona se erigió como campeón del torneo, ganando al Real Madrid por 1-3 y por supuesto creo que hay bastantes cuestiones que nos hacen entender que estos clásicos que se vienen en la 2023-2024 son un poco la apertura a una nueva generación, como viene diciendo Dazón, un clásico diferente, un clásico que se está abriendo a nuevas cotas y por eso quiero entenderlo un poquito mejor y por eso quiero ponerme con algunas de las claves de ambos equipos. Vamos a empezar con el FC Barcelona, si os parece bien, vamos a empezar con el equipo culé, porque es cierto que de alguna manera sí me parece que es el equipo que más dudas tiene en cuanto al planteamiento del partido, no tanto en lo que podemos llegar a ver del Barça que tenemos muy clara su hoja de ruta. Es un equipo que apuesta por la posesión del balón, un equipo que apuesta por esa aceleración en tres cuartos, con jugadores que normalmente vienen a sumar a esa zona de creación en la frontal del área, bandas para potenciar el centro porque precisamente tanto los laterales como los extremos tienen esa presencialidad también en la zona central, es donde normalmente ejecutan un poquito más su juego, buscan los espacios como bien pone el punto 4, intentando sorprender desde esa zona central, con mucho protagonismo de los interiores, mucho protagonismo de los extremos venidos hacia el interior, a esa zona de tres cuartos, con Cancelo sumando también en esa zona interior, da la sensación de que el Barça necesita juntar a los buenos en esa zona del carril central para intentar potenciar luego salidas o bien por banda o bien en los espacios que se puedan crear a espalda de los centrales, a espalda de los laterales y generar una situación de peligro al rival. Sí que me parece que la hoja de ruta está más o menos clara en el caso del FC Barcelona, un equipo que tiene un ideario bastante claro, pero es cierto que también tiene ciertos problemas con las lesiones que están repercutiendo obviamente en cómo Xavi puede configurar el partido de mañana. La sensación que yo tengo es que hay varios lesionados de gravedad que parece que están completamente descartados, es el caso de Pedri, es el caso de Sergi Roberto, es el caso de Koundé y luego hay tres piezas que son seria duda. Y digo seria duda, aunque aquí pone claramente ausente porque en los últimos días se ha estado especulando bastante con la posibilidad de que Frenkie de Jong, Robert Lewandowski o Rafinha puedan sumar minutos dentro del clásico a pesar de que siguen lesionados y no tienen el alta médica. Mi sensación es que sería un error, mi sensación es que no sería una buena decisión, pero lo vamos a profundizar luego. Este es el posible once que yo creo que puede sacar precisamente el FC Barcelona. Creo que el FC Barcelona va a cambiar poquitas cosas con respecto al partido del Athletic Club. Creo que puede salir obviamente Ter Stegen en portería, línea de cuatro atrás con Valde por banda izquierda, Cancelo a la derecha y pareja de centrales para Íñigo Martínez y Araujo. Ojito con la posibilidad de que entre Christensen, a pesar de que creo que la aprobatura con Íñigo Martínez tiene un sentido y es intentar posicionar a Araujo en ese perfil derecho. Esa es un poco mi sensación con respecto a lo que puede ser la defensa. Línea de tres en medio campo con Oriol Romeu en el pivote, Gundogan y Gabi como interiores y arriba Ferran Torres como delantero centro, Joao Félix extremo izquierdo, Lamín Jamal como extremo derecho. Este once obviamente tiene varias dudas, varias posibilidades que puede utilizar Xavi de cara a lo que puede ser este partido. Obviamente puede haber algún cambio si fuerzan algunos de los jugadores que sabemos que están pendientes, pero yo identifico cuatro claves importantes dentro de lo que puede ser la configuración táctica o de concepto dentro de lo que puede ser un poco el planteamiento del partido de Xavi. Para empezar, las ayudas a Cancelo para seguir las dudas con Oriol Romeu, para seguir Ferran como nueve y por supuesto forzar o no forzar como ya os he anticipado antes. Vamos a empezar precisamente por esas ayudas a Cancelo. Primero porque me parece importantísimo tener en cuenta que el Real Madrid centra mucho su juego ofensivo en esa banda izquierda, en la personalidad que tiene Vinicius como futbolista desequilibrante. Dentro de esta realidad Araujo siempre ha sido quizá el futbolista defensivo que mejor ha retenido a Vinicius. No siempre lo ha conseguido. Por supuesto, es un futbolista con muchísima capacidad de desborde, con un descaro terrible, con muchísima facilidad en estos últimos tiempos para mirar a portería rival. Y por supuesto, creo que Araujo ha sido uno de los grandes defensores dentro del Barcelona para frenar este ímpetu. Incluso en la temporada pasada, Xavi probó situándolo precisamente como lateral para facilitar que esa compensación de jugadores minimizara en algo la presencia de Vinicius Jr., que a mí me parece por encima de Belincamp el jugador más peligroso del Real Madrid. Todo esto obviamente luego lo explicaré en la parte del Real Madrid para daros mis impresiones. Obviamente me gustaría que lo dejarais en comentarios si no estáis de acuerdo. ¿Y por qué creo que Cancelo puede ser titular en la banda derecha si no está Araujo en esa posición? Bueno, yo creo que Xavi puede tener dudas y puede tener incluso la tentación de meter a Araujo en ese lateral. Lo que sí que pienso es que el Real Madrid hoy por hoy sí que tiene suficientes armas como para poder amenazar también a los centrales. Incluso esa duda me surge también por la posible presencia de José Lu en el once del Real Madrid. Un jugador que sí que puede fijar centrales, que da un poquito más de inquietud ante centros laterales que puedan surgir tanto de Carvajal como del propio Mendy o de Camavinga. Veremos quién juega en esa banda izquierda. Pero sí que tengo la sensación de que pueden surgir situaciones y jugadas que puedan hacer que José Lu sea más importante de lo que puede parecer. Por lo tanto, creo que se puede apostar por Araujo en la zona de centrales. Añadiendo a Íñigo Martínez, que es un jugador que disputa muy bien esos balones aéreos. Es un jugador que además tiene muy buena salida de balón, que conoce perfectamente la posibilidad de jugar en ese perfil izquierdo de los centrales. Y creo que Cancelo es un futbolista lo suficientemente importante en el engranaje constructivo del FC Barcelona que puede ser algo interesante ver cómo funciona así. Obviamente va a necesitar ayuda para detener a Vinicius. Cancelo no es un jugador eminentemente defensivo. Tiene bastantes lagunas en ese sentido. Y creo que Araujo se va a tener que dividir un poco entre funciones. Creo que Íñigo Martínez en perfil izquierdo permite que Araujo tenga un poquito más la vista puesta a intentar cubrir a Cancelo y intentar ser un poco el futbolista que esté pendiente de Vinicius Jr. A eso me refiero yo con el tema de las ayudas a Cancelo. Vamos a seguir por las dudas con Oriol Romeu. Un futbolista que no tengo ninguna duda de que es un futbolista con muchísimas capacidades. No tengo ninguna duda de que cumple a la perfección con las características que necesita el rol en el que juega en el FC Barcelona, como es el del medio centro defensivo o pivote, pero creo que no está en el estado de forma necesario o que no está consiguiendo llegar a los mínimos exigidos para lo que quiere Xavi de este equipo, sobre todo las velocidades a las que intenta subir el balón y con lo que eso puede conllevar también que los rivales tengan facilidad para iniciar contragolpe. Creo que Oriol Romeu en esa salida de balón también está teniendo problemas. Muchas ayudas por parte de Frenkie de Jong, sobre todo. Y luego yo creo que va a obligar un poco a que Gundogan sea el enlace un poco en esa salida de balón de los centrales. Sí que tengo la sensación de que eso ata un poco al alemán. No estamos viendo su mejor rendimiento. Obviamente el otro día Javi Roldán lo decía y creo que estoy muy de acuerdo con él, que no es lo mismo ver a Gundogan en un contexto mucho más liberado con la capacidad para unirse a jugadores muy creativos como puede ser el caso de Pedri. Pero me parece que hoy por hoy sí que es necesario que un jugador de sus características, sobre todo de su habilidad y experiencia, pueda apoyar a Oriol Romeu en esa tarea de sacar el balón jugado y sobre todo iniciar jugada desde la base. Por lo tanto, las dudas con Oriol son importantes, sobre todo con esa presencialidad de futbolistas tan peligrosos, tan importantes para lo que puede ser el Real Madrid. Ese rombo que crea normalmente Ancelotti puede ser muy importante calibrándose junto a un jugador que está dejando dudas o que no está siendo lo que se podía esperar a principio de temporada, como es el caso de Oriol Romeu. Yo creo que más allá de las filias y de las fobias de cada uno, creo que es muy evidente que la salida de Sergio Busquets ha complicado un poco el tejer la creación de la jugada por parte del FC Barcelona, ya no solo a nivel creativo, sino también a nivel de presión, a nivel de situación, posicionamiento, etc. Por lo tanto, es algo a tener muy en cuenta. Seguimos obviamente con la posición de Ferran. A mí me parece que el Real Madrid está sufriendo bastante esta temporada con centros laterales, está sufriendo esta temporada con esos balones aéreos, esos duelos aéreos no nos están ganando con tanta facilidad, ni Alaba ni Rüdiger, a pesar de que quizá es una de las grandes especialidades del central alemán, pero sí que me parece que Ferran no es la mejor opción para intentar buscar un poco ese resquicio, esa duda del Real Madrid. Sí que me parece que, a pesar de todo, es un jugador que ha funcionado bastante como revulsivo, no tanto como primera espada, pero que está reaccionando y que está respondiendo con goles a la confianza de Xavi siempre que han contado con él. Por lo tanto, creo que es un jugador que se está revalorizando, que está consiguiendo esa confianza tan necesaria para mostrar su mejor nivel y creo que va a ser el elegido, si es que no se fuerza Lewandowski, para partir de inicio. Recordemos que en ese perfil de buscar un poco a los centrales, de ser un jugador que pueda jugar de espaldas, que pueda generar dificultades y superioridades también a los compañeros, en ese sentido creo que Mark Yu puede ser una de las opciones a tener en cuenta para posibles segundas partes o buscar un poco algo diferente en la punta de ataque del FC Barcelona de cara a la segunda mitad. Por lo tanto, opciones tiene Xavi, veremos con cuál se queda, veremos si fuerza Lewandowski, pero a mí me parece que podría ser una buena idea intentar salir con Ferran y no tener la necesidad de forzar al delantero polaco que, bueno, se puede perder más partidos si se fuerza y recae en una lesión de la que lleva recuperándose ya un tiempo. Así que veremos qué sucede con esto, veremos también si puede contar con minutos Mark Yu en esa posición de delantero centro. Os dejo por aquí un vídeo hablando precisamente del canterano Blaugrana y, por cierto, vamos a hablar ya de ese forzar o no forzar dentro del FC Barcelona. Me parece clave que no se fuerce, me parece clave que Xavi no gaste esa moneda. No me parece demasiado inteligente que se haga, principalmente porque, más allá de lo especial que puede ser un clásico para culés o para merengues, me parece que son tres puntos y, sobre todo, a las alturas que estamos de la temporada, sería un error, una precipitación innecesaria el poder apostar porque cualquiera de estos tres jugadores pudiera disputar minutos. Primero porque creo que la trascendencia de tres puntos a estas alturas de la temporada no es tan definitiva y creo que, además, el Barça se ha sabido defender con los jugadores que han ido resolviendo un poquito los onces de Xavi Hernández. Creo que sería un error poder arriesgar el que tres jugadores importantes en el devenir del FC Barcelona en corto o medio plazo puedan perderse más partidos por forzar en un partido en particular en casa y, además, con la posibilidad de hacerlo bien con los jugadores que han venido haciéndolo en estos últimos días. Por lo tanto, creo que Xavi debería seguir por la línea que ha tenido en estas últimas ocasiones, en intentar apostar por chavales de la cantera. Hemos visto a Fermín López, hemos visto a Marguiú, hemos visto esa apuesta ya increíble y yo creo que muy clave de la Minyamal. Mi sensación es que debería seguir por ese camino y no forzar. Pero quiero que también lo dejéis en comentarios qué opináis vosotros. Y bueno, ya visto el FC Barcelona, vamos a pasar al Real Madrid. Vamos a pasar al equipo madridista, vamos a hablar de esa hoja de ruta que puede tener Carlo Ancelotti. Obviamente un equipo que le da mucha importancia a su juego de bandas a pesar de que puede parecer que el rombo en medio campo genera que las bandas no sean tan protagonistas. Es verdad que hemos visto incluso cierta duda en Vinicius en algunos partidos precisamente porque no sabe muy bien si ocupa el rol de extremo, se ocupa el rol de segundo delantero, no sabe muy bien dónde tiene que posicionarse de inicio. A mí me parece que el juego por bandas en el Real Madrid sigue siendo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que es un Real Madrid un poco asimétrico. Normalmente juegue Camavinga o juegue Mendy en banda izquierda no es un lateral para profundizar, es un lateral para sumar normalmente en medio campo. Por lo tanto vemos que las posiciones de profundidad las ocupan tanto Carvajal como el propio Vinicius. Incluso Fede Valverde también suele tener un rol parecido en el que puede profundizar un poquito en esa banda. Es un jugador que lo ha hecho además como extremo en muchas ocasiones, ha ocupado ese lugar. Por lo tanto vemos que el peso de las bandas es importante, que el peso en la izquierda por Vinicius precisamente suele ser aún más importante, suele irse todo un poco más hacia ese perfil. Incluso el propio Jude Bellingham parte muchas veces de ese perfil izquierdo dentro de la posición que ocupa, un media punta, un pivote superior dentro de ese rombo. Un jugador que pretende buscar el ángulo precisamente desde esa zona izquierda. Es un jugador que suele tener su participación más en ese perfil. Y bueno, un equipo que no está haciendo demasiadas faltas. Es un equipo que no recurre a la agresividad ni a cortar el juego de manera alocada. Creo que es un Real Madrid que está cuidando bastante el robo de balón, las intercepciones, el posicionamiento, intentar iniciar jugada y no cortar el juego y no propiciar posibilidades a los rivales, sobre todo por las dificultades que está teniendo a la hora de defender. Luego hablaremos un poquito de las claves, pero también es un equipo que busca esos espacios, busca la profundidad precisamente de Vinicius o de Carvajal a la espalda de los laterales. Y sobre todo, ya una vez utilizado ese espacio, ya una vez identificado, intentar que alguno de los jugadores de segunda línea, en este caso Bellingham está siendo quizá el más acertado, con ocho goles en nueve partidos, puedan encontrar portería o puedan generar una creación de gol. Así que, dicho esto, hay que decir que, obviamente, el Real Madrid lleva arrastrando prácticamente toda la temporada dos lesiones importantes, la de Dermilitao y la de Thibaut Courtois, dos hombres que se van a perder prácticamente toda la temporada. Y bueno, este es el once que yo creo que puede alinear el Real Madrid. Quepa en portería, línea de cuatro atrás con Camavinga, banda izquierda, veremos si es Mendy, Alaba Rudiger en los centrales y Carvajal en banda derecha. En línea de cuatro, en rombo, como ya sabemos todos, Kroos y Valverde como interiores, Choameni pivote, Bellingham en el pivote superior y Vinicius y José Lu como delanteros de este equipo. Ya sabéis, Vinicius casi asentado como un extremo izquierdo, partiendo desde esa banda izquierda. En este posible once hay cuestiones también de concepto que quería señalar de manera un poco más sosegada. Vinicius en banda, centros laterales, José Luó, Rodrigo y Camavinga o Mendy. Vamos a hablar sosegadamente sobre cada una de ellas, las claves que yo creo que hay en este Real Madrid, lo que puede buscar Ancelotti en alguno de estos casos y sobre todo, qué puede aportar alguno de estos jugadores o en algún caso las dudas que puede generar el equipo en estas circunstancias. Vamos a hablar un poquito de Vinicius en banda, principalmente porque creo que el jugador brasileño está superando un poco esa inexactitud con respecto a su posicionamiento y su rol dentro del Real Madrid esta temporada. Es verdad que en un 4-3-3 se marca mucho más lo que el entrenador quiere de ti cuando eres extremo. En un 4-2-3-1 incluso tienes la sensación de formar parte de esa zona creativa en tres cuartos, pero tienes la libertad para ir en profundidad si es que ese es tu rol, si el lateral no ocupa tus espacios. Da la sensación de que Vinicius le costó un poquito entender cuál era su rol dentro de este 4-4-2 en rombo y la sensación es que formar parte de la delantera en ese posicionamiento yo creo que le puede generar muchas veces que no se sienta del todo cómodo. Creo que eso lo ha ido superando y creo que sigue siendo el futbolista más diferencial, más importante del Real Madrid por encima de Jude Bellingham más allá de las cifras goleadoras. Creo que el que realmente es diferente, el que realmente está llevando el peso ofensivo del Real Madrid sigue siendo Vinicius, sigue siendo el jugador al que más tienen que vigilar los defensores contrarios más allá de que Jude Bellingham esté convirtiéndose en uno de los baluartes ofensivos de este Real Madrid que esté haciendo una temporada increíble y que probablemente sea uno de los mejores jugadores si no el mejor jugador de esta liga hoy por hoy. Esto es algo que no está enfrentado ni mucho menos a ese pensamiento. Creo que es algo que no se puede negar, pero me parece que sigue siendo clave en los partidos además de más nivel. Creo que es Vinicius el hombre al que mirar. Por lo tanto, esa banda y ese posicionamiento de Vinicius en banda partiendo de la premisa de que el Barça va a tener esa duda probablemente sobre quién ocupa el lateral, quién no, si va a tener que hacer ayuda, si no. En esto va a tener bastante peso una de las cuestiones, una de las claves que he nombrado antes precisamente José Lu. Pero bueno, vamos a seguir hablando de algunas de las cuestiones más importantes dentro del juego del Real Madrid. Una de las claves que ahí me parece además más importante en este caso negativo, me parece que los centros laterales se están convirtiendo en un problema muy grande para el Real Madrid independientemente de que tenga dos centrales que en teoría funcionan bien dentro de este aspecto. Sí que es verdad que es algo que nos podíamos imaginar un poco teniendo en cuenta la lesión de Thibaut Courtois, un portero que siempre iba bien en los centros, un portero que daba mucha seguridad en alto, un portero que tenía esa jerarquía de controlar la defensa. Es algo que yo creo que han perdido, lo perdieron con Lunin, lo están perdiendo yo creo también con Kepa Rizabalaga a pesar de que el rendimiento en portería creo que ha sido bueno tanto con el ucraniano como con el español, pero mi sensación es que no están en su mejor momento a la hora de cancelar jugadas que vengan de centro lateral o que puedan exigir un poco más en duelos aéreos. Es algo que a mí me sorprende porque obviamente sobre todo Rüdiger debería ser un especialista en este tipo de acciones pero sí que es cierto que estamos ante un Real Madrid bastante dubitativo en este sentido tiene que intentar remediar o corregir este tipo de acciones sobre todo si juega un delantero un poco más posicional un poquito más referencial dentro del FC Barcelona porque le pueden servir centros con relativa facilidad la Minyamal además es un jugador que opta por esta solución en muchos casos el propio Ferran Torres si juega en banda puede intentar buscar esos espacios para el centro por lo tanto el intentar impedir este tipo de cuestiones es una de las tareas que tiene que tener muy en cuenta el Real Madrid intentar que esos duelos aéreos no le sean tan perjudiciales y más aún si juega un Lewandowski o un Marguiú delanteros como digo mucho más referenciales que el propio Ferran Torres que es el que yo propongo como titular para el FC Barcelona. dentro de lo que es la necesidad del Real Madrid de generar espacios diferenciales y de intentar incomodar cuanto más mejor a la defensa del FC Barcelona hay un tema que me parece especialmente importante y es que yo sitúo a José Lu por delante de Rodrigo en esta oncia inicial ¿por qué? porque creo que José Lu va a complicar mucho más la vida de Xavi en cuanto a intentar posicionar a sus centrales y a ese lateral derecho que va a tener tanta importancia con Vinicius por delante yo creo que José Lu es un jugador que va a tener la capacidad de pegarse con los centrales y de intentar retenerlos el mayor tiempo posible en posiciones de área es decir no van a poder ir a la ayuda con tanta facilidad a ese lateral derecho si el juego se encamina hacia allí sí me da la sensación de que la posibilidad de que José Lu siendo más referencia pueda imponer más problemas al FC Barcelona cuadra bastante con la posibilidad de que Xavi quiera optar por Iñigo y por Araujo en la posición de centrales aunque se tengan que hacer ayudas al lateral derecho confía en Cancelo sabe lo que suma en ataque y quiere arriesgar ese porcentaje de duda que le puede generar tener a Vinicius un poquito más desprotegido pero no puede descuidar esa posibilidad de que el Real Madrid les haga daño por el centro les haga daño en el área por lo tanto creo que José Lu es un hombre importante y además recuperamos la sensación de que Rodrigo puede ser un jugador importante en la segunda parte un futbolista que puede entrar como revulsivo y que ya vimos la pasada campaña que le va bastante bien ese rol funciona bastante bien y es un jugador que suele tener fortuna de cara a portería cuando entra en la segunda parte por lo tanto veremos si esto es algo por lo que se convence a Ancelotti y veremos por quién apuesta y qué es cuál es su intención de cara a la defensa de Xavi Hernández y ya por terminar por culminar un poco con lo que me parecían las claves del Real Madrid tanto a nivel positivo como negativo voy a hablar un poco de lo que me parece que puede ser el posicionamiento del lateral izquierdo dentro del once de Ancelotti Camavinga es bastante dudoso dentro del once de Ancelotti pero yo lo he puesto en el once inicial porque creo que él mismo tiene la duda de cómo hacerlo obviamente Camavinga y me parece que donde más ha brillado en este Real Madrid ha sido el lateral izquierdo sé que mucha gente no estaría de acuerdo conmigo de hecho lo explico en un vídeo que tenéis enlazado por aquí pero me parece que contra el Barcelona pueden surgir aún más dudas en la cabeza de Ancelotti de cara a contar o no con Camavinga creo que Ancelotti puede optar por Mendy si lo que quiere es un lateral de oficio un lateral natural que sepa que defensivamente le dé ciertas garantías contra un extremo como la Minyamal que puede optar tanto por la jugada individual en diagonal hacia el área o bien por ese centro del que antes hablábamos intentar complicarle un poquito más la vida y tener un lateral que no sume tanto quizá a nivel ofensivo ni creativo como es el caso de Camavinga que se une mucho a esa posición del mediocampo con Choameni con el propio Cross con Bellingham se une un poco a ese cuadrado perder un poco esa posibilidad a nivel creativo ofensivo y ganar un posicionamiento defensivo mucho más acorde a lo que suele ser naturalmente un lateral obviamente esto yo creo que le va a suscitar dudas y es lo que yo creo que está detrás de los rumores que se han oído estos días de que Camavinga podía no aparecer dentro del once yo creo que no va a sacrificar a Valverde por supuesto un jugador que está haciéndolo francamente bien el uruguayo creo que no va a sacrificar a Choameni porque me parece que es su pivote preferido y de hecho ha descansado en la pasada jornada de Champions creo que obviamente Kroos va a ser de la partida se hablaba incluso de la posibilidad de que entrara Modric mi sensación es que Camavinga o va al lateral izquierdo o va al banquillo esa es mi sensación así que esto es un poco lo que yo quería contaros en torno a lo que eran las claves tanto del Barça como del Real Madrid a nivel táctico a nivel de compaginar un poquito las claves de uno y otro equipo para entender cuáles pueden ser los puntos de influencia dentro de lo que es este clásico que se va a jugar mañana si lo estáis viendo en viernes que se va a jugar mañana a las 4 y cuarto sábado 28 cita importantísima en la Liga 2023-2024 Estadio de Montjuic Fútbol Club Barcelona Real Madrid una cita ineludible como ineludible es que os suscribáis si no lo habéis hecho ya que deis like y que por supuesto dejéis en comentarios todo lo que os ha parecido este vídeo gracias a todos por verlo gracias a todos por el apoyo y por supuesto gracias a todos como siempre por estar al otro lado gracias a todos Gracias.